Estados Unidos, junto con el Reino Unido y Australia, dijo que está monitoreando informes no confirmados de que Rusia podría haber usado armas químicas durante su asedio a la ciudad de portuaria ucraniana de Mariupol. Si fuera confirmado, las autoridades inglesas dijeron que todas las opciones de respuesta estarían sobre la mesa. Sin embargo, como dijeron la Casa Blanca y el Pentágono, es aún demasiado temprano para verificar este presunto ataque. Al mismo tiempo, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que el uso de armas químicas por parte de Rusia preocupa a Estados Unidos, porque podría ser muy posible. Tuvimos información fidedigna de que las fuerzas rusas pueden ser una variedad de agentes de control de disturbios, incluidos gases lacrimógenos mezclados con agentes químicos, que causarían síntomas más fuertes para debilitar e incapacitar a los combatientes y civiles ucranianos atrincherados como parte de la campaña agresiva para tomar Mariupol. El agente químico utilizado podría ser fósforo blanco, pero faltan verificaciones independientes. Blinken, frente a esta noticia, dijo que el retroceso global de los derechos humanos es claramente evidente en la brutal guerra del gobierno ruso contra Ucrania, donde los cuerpos de civiles asesinados en las calles, ataques contra teatros y estaciones de trenes y testigos de mujeres violentadas provocaron una condena global. En su desdén por la vida y la dignidad humanas, el Kremlin ha revigorizado la creencia en las personas de todo el mundo de que existen derechos humanos que todos, en todas partes, deberían disfrutar y subraya por qué vale la pena defender estos derechos. Entre tanto, Estados Unidos está dispuesto a considerar el envío de más sistemas de armas que requieran entrenamiento adicional a Ucrania, dijo el Departamento de Defensa, el cual también reveló que Rusia aún tiene más del 80% de su capacidad militar acumulada antes de la invasión. Y sobre Vladimir Putin y su guerra, llegó un comentario muy relevante. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el mandatario ruso siempre ha sido despiadado con su propio pueblo y con los demás. Él siempre ha sido alguien que está envuelto en este sentido retorcido y distorsionado de agravio y nacionalismo étnico. Lo que hemos visto con la invasión de Ucrania es que él es imprudente de una manera que quizás no hubieras anticipado hace 8 o 10 años, pero el peligro siempre estuvo ahí. Dos cosas importantes. Joe Biden habló con el primer ministro británico Boris Johnson sobre la reciente visita de Johnson a Kiev y la necesidad ahora de acelerar la asistencia militar y humanitaria a Ucrania. Esto cuando la administración Biden se está preparando para implementar un nuevo programa para los refugiados ucranianos que aceleraría el proceso para quienes intentan venir a Estados Unidos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.